De verdad que muy contento, siempre había soñado con ser rey y sabanero. Soy de Corozal Sucre, soy un sabanero neto y de verdad que este era mi sueño desde pequeño. ¿Cuántas veces has estado en el festival? Primera vez que me presento en el festival sabanero y gracias a Dios se pudieron cumplir los objetivos. ¿Cuántas veces has estado en el festival? Seguir cosechando triunfo y seguir recogiendo triunfo. Esa es la meta. ¿En la carrera musical? ¿Cómo? ¿En la carrera musical? Bueno, seguir por ahora en festivales y cumpliendo compromisos.